Este segmento llega gracias a Refuerza con amor la calidad y nutrición de tus hijos Con los beneficios que ofrece la leche Boker 1, 2, 3 Completa, balanceada, rica en vitaminas y minerales Con precursores AA y DHA Buenas Bien ¿Cómo estás? Bien Yo soy la detective Castillo, ¿cuál es tu nombre? Camila El policía de la verdad, Mauricio ¿Cómo te llamas? Nombre completo Luis Esteban Flores Sandoval Mano en el pecho ¿Vas a decir la verdad? ¿Siempre? Está bien Tienes que sostener aquí Ok, correcto Comenzamos, Camila ¿Te gusta el colegio? Sí Eso no es correcto Nos está indicando que estás mintiendo Repito la pregunta ¿Te gusta el colegio? No ¿No te gusta? ¿Te gusta el colegio? Sí ¿El colegio? Sí, sí ¿Sí te gusta? Sí ¿Te gusta estudiar? Eh... ¿Sí o no? No Seguiré con las preguntas ¿Tu mamá cocina rico o cocina muy malo? Rico Rico ¿Rico? ¿Cuál te gusta más? ¿Sopa o ojalta? Ojalá Sí ¿Estás fallando? No puede estar fallando Creo que te gusta más la sopa ¿Tu mamá cocina rico? ¿Para mí o para ella? No, para ti ¿Si te gusta la comida de tu mamá? No ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque sabe mal ¿Qué cocina mal? ¿Qué cocina mal? ¿Qué hace que no te gusta? La sopa ¿Sopa de qué? Es que a veces hace diferentes sopas ¿Cuál es una que cuando la hace Tú te quieres volver loco? De pollo ¿La de pollo? Esa le sale horrible Sangucho ¿Quieres a tu hermano Luis Esteban? Pelea mucho conmigo ¿A quién quieres más? ¿A Madeline o a Camila? A Madeline ¿A Madeline? ¿En serio? Sí ¿Eso no lo dice? No ¿Por qué pelea mucho Luis Esteban contigo? ¿Tú lo molestas o él te molesta? Él me molesta ¿Sí? Falló él Porque yo estoy diciendo Solo mi mujer Al revés A veces yo peleo con ella Y a veces ella pelea conmigo La pregunta más importante ¿Tienes novio? No No ¿Cómo se llama? No tengo ¿No tiene? No No, pero no, no, no No, te prometo ¿Ni una? No ¿Ninguna niña? Ninguna ¿Será que, bueno ¿Será que te ha gustado alguna niña antes? ¿Sí? Te voy a hacer dos preguntas más y terminamos ¿Listo? ¿Dices algunas palabras sucias? ¿Nunca? ¿Nunca? Esto está fallando Está fallando mucho ¿Estás segura que diga una palabra sucia? ¿Ninguna que te guste ni siquiera? No ¿Te gusta decir palabras sucias? Ok Más o menos ¿Qué palabras sucias te gustan? No te preocupes, nadie lo va a saber Estoy esperando ¿Cuál es? Pendejo ¿Pendejo? ¿Otra más? Sé que hay alguna otra que te gusta Porque te quedaste pensando mucho ¿Existe alguna otra palabra que te guste? Y el casco no está sonando Y el casco no está sonando Es verdad Señorita Camila Muchísimas gracias Ha pasado la prueba como una niña que dice la verdad Muchísimas gracias por decir la verdad Eres un niño de calidad ¿Su nombre? Mi nombre, Detective Castillo Este segmento llegó gracias a Refuerza con amor la calidad y nutrición de tus hijos Con los beneficios que ofrece la leche Border 1, 2, 3 Completa, balanceada, rica en vitaminas y minerales Con precursores AA y DHA ¡Gracias! ¡Gracias!